Entiendo que sería por parte de la presidencia del Consejo de Participación los que notifiquen a la Asamblea para posterior, bueno, ya están posicionados, pero entiendo que sería entre el Consejo de Participación y la Asamblea Nacional. No sé cómo lo quieren hacer, la verdad, no he escuchado más al Consejo de Guarderas sobre este tema, en su momento dijo que había un pronunciamiento del procurador que era clarísimo, en ese pronunciamiento sobre, bueno, dijo dos pronunciamientos que eran clarísimos, que hasta ahora no se ha dicho nada más, que fue el de hacer una renovación total, pero todavía no se ha dicho la renovación total. Para el concurso, eso es para el concurso, pero digo, esos dos pronunciamientos del procurador, ese, una renovación total, y el segundo fue el pronunciamiento del procurador que te dice que tienen que asumir los suplentes, entonces, esos dos pronunciamientos, la verdad, hasta ahora no sé de dónde lo sacó, porque en ninguno de los dos del procurador ha sido clar.